Sabor Tropical se fue al complejo turístico el Andén de Puente Piedra Sabor Tropical una vez más llegando a los más grandes eventos en esta oportunidad a la piscina más grande del cono norte, el Andén de Puente Piedra y en el escenario, el aullido más hermoso de la cumbia peruana José Luis Arroyo Lobo y la Sociedad Privada de Tingo María Somos los auténticos, la sociedad privada para todo el Perú Venimos avanzando para conquistar tu corazón La gente siempre gusta de mis canciones, muy amables de todo corazón, Radio Comas y la gente Sabor Tropical, muchas gracias Que sigan los éxitos José Luis, te dejamos con el público Se lo dice El Lobo y la Sociedad Privada